Ayer la Junta Nacional de Justicia anunció que habría procedimiento disciplinario inmediato contra la fiscal de la nación por presunta red criminal. El procedimiento inmediato, como explicamos ayer, se tramita cuando la Junta Nacional de Justicia, de acuerdo a su reglamento de procesos disciplinarios, puede acreditar, se sustenta, que no se necesita una investigación preliminar porque los hechos son lo suficientemente contundentes como para presumir la comisión de faltas muy graves. Es evidente que una fiscal de la nación que vende sus resoluciones a cambio de votos en el Congreso está cometiendo una falta no solo muy grave desde el punto de vista disciplinario, sino también delitos que tendrán que ser también investigados. ¿Ha demorado la Junta? Sí, se ha demorado dos días, casi dos días desde que conoció los hechos o un poco menos, tal vez, pero lo ha hecho de acuerdo a la norma, lo ha hecho para encontrar una fundamentación correcta a la decisión de hacer un proceso disciplinario inmediato sin investigación preliminar. Para que sea una idea, todos los otros procesos que tiene la señora fiscal de la Nación en la Junta Nacional de Justicia, todos, incluidos los que tiene suspendidos con una cautelar, están todos en investigación preliminar. En esta etapa, en esta etapa, en esta etapa, en esta etapa, simplemente se estaban acumulando información que tenía que acumular, ¿quién? Uno de los siete que es nombrado miembro instructor. Bueno, ayer se tomó la decisión de que no hay etapa preliminar, que los hechos son gravísimos, que la señora fiscal de la Nación no puede vender impunidad a congresistas a cambio de votaciones en el Congreso para favorecer sus intereses. Y no puede abocarse a procesos que son ajenos a su institución, como elegir al defensor del pueblo, destituir a una fiscal de la Nación o remover a la propia Junta Nacional de Justicia, que son las tres imputaciones que son la punta del iceberg del tráfico de influencias de la fiscal de la Nación. ¿Qué sigue? Todas las pesadillas juntas de Patricia Benavides. Ella suspendida, la Junta Nacional de Justicia sin moverse de su lugar, y la Junta de Fiscales Supremos incorporando a Zoraida Ábalos y a Delia Pinoza. Ojalá que esta historia termine así, para que luego se pase a ser una real reestructuración del Ministerio Público. Una institución que está destruida, pero destruida, después del paso de Patricia Benavides. Aunque venía mal, pero esto ha sido la real destrucción. Sin embargo, estas no son las únicas personas, o ciertos fiscales, los que están en este momento en problemas. Como han dicho varios de los actores, esto es la punta del iceberg. Porque el señor Villanueva no solamente hablaba con congresistas, hablaba con otros funcionarios del Estado que representan a otros poderes del Estado.